Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por asistir a estas jornadas. En primer lugar, gracias a Escourense por coordinar este tipo de jornadas en esta ciudad y gracias a Alfredo por seguir apostando siempre por esta ciudad. Y como bien decía, hoy es el día 13, décima, tercera edición de este simposio. Yo creo que, no hay dudas, yo creo que estas jornadas y este tipo de eventos tenemos que seguir haciéndolos en Ourense, no hay dudas, de ningún tipo. Y yo creo que en este caso yo os hablo como concejal de Producción Económica y responsable de proyectos europeos del Ayuntamiento de Ourense que nosotros llevamos cuatro años apostando por este tipo de proyectos. Cuatro años pensando que en Ourense tenemos que dar un paso más, pensando que en Ourense tiene que ser líder en diferentes temas y, cómo no, en tema de la geotermia, en tema de lo que es la energía renovable, pensar para la gente que no es ourense que estamos en la capital normal de Europa, después de Budapest, y entendemos que tenemos que ser el referente de un tipo de energía que es la energía geotérmica.